En la que es sabiduría maya, solquín un camino de autoconocimiento jueves 12 de diciembre del 2019 tenemos el día de el caminante del cielo planetario la hon ben el quino día número 153 continuamos en la secuencia de los 10 portales energéticos mantener nuestra paz nuestra armonía el caminante del cielo ven es el glifo maya número 13 el caminante es la energía de Kukulcán quetzalcóatl la serpiente emplumada el caminante explora los espacios libera vigila viaja un excelente día para explorar para viajar para vigilar el espacio más importante el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior es nuestra mente la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia no somos la mente no somos todos los pensamientos que tenemos sentimos que creamos todos los pensamientos pero no es así si no manejamos nuestra mente no la vigilamos constantemente la mente la mente nos maneja y ni nuestro peor enemigo nos puede dañar tanto como nuestra propia mente trabajo con la mente es continuo es estar vigilando constantemente nuestros pensamientos aspectado en sombra nos puede dar miedo explorar nos gusta permanecer con lo que conocemos nos cuesta liberar creencias limitantes si la guerra no es entre el bien y el mal realmente el conflicto es en las creencias no vemos las cosas como son la vemos como somos dependiendo nuestras creencias tenemos filtros de creencias cuando exploramos cuando viajamos nos ayuda a expander nuestra conciencia y a menudo podemos cambiar esas creencias personalmente he tenido la oportunidad de viajar vivir en diferentes países y me ha ayudado mucho a liberar ciertas creencias limitantes el tonal número 10 que es el tonal planetario lajón es la vibración para perfeccionar esa es la vibración de la manifestación un buen día para perfeccionar lo que hacemos prestar atención a lo que estamos manifestando en nuestra vida si es así sigue haciendo lo mismo si no te gusta toma diferentes decisiones la definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente siempre podemos mejorar lo que hacemos a mí me gusta hacer cambios especialmente en esta trecena de las semillas hacer algo nuevo plantar la semilla de alguna intención algo que tengo en mente y bueno en mi caso son los videos nos guía el dragón y nos guía el poder de la confianza el dragón nos invita a confiar en nuestro camino evitar preocuparnos ocuparnos la mente si no la vigilamos le gusta irse al futuro y la preocupación es una visualización del peor escenario que puede pasar en una situación así es la mente muchos le llaman la loca de la casa si no la manejamos nos va a manejar entonces confiar en nuestro camino porque nos guía el poder de la nutrición nada nos va a faltar el aliado es Simi el enlazador de mundos glifo maya número 6 y el enlazador de mundos es el poder de la muerte para los mayas la muerte es diferente a nosotros nos han condicionado a ver la muerte a través de las religiones principalmente como un final como algo malo, desagradable la mayoría de las personas no les gusta hablar de la muerte temas relacionados con la muerte pensamos que si no hablamos de eso desaparece pero un día nosotros transitamos Simi nos invita el aliado es soltar es el desapego hasta del mismo desapego y el desapego no es poseer nada es que nada nos posea ya que la mayoría de las personas tenemos muchos apegos con personas cosas materiales sentimos que la felicidad depende de alguien o algo la felicidad es una decisión personal nadie ni nada te puede brindar esa paz esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo poder oculto de la estrella y el poder de la paz de la armonía especialmente en estos portales energéticos mantener nuestra paz nuestra armonía a menudo es mejor tener paz y armonía que entrar en discusiones que no llevan a ningún lado también la estrella nos recuerda que el tiempo es arte cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a enfocar la mente en el aquí y ahora la mente no se identifica con el momento presente le gusta irse al pasado o al futuro es por eso que el arte es tan terapéutico estar en un estado creativo cuando hago estos videos me ayuda mucho para enfocarme en el aquí y ahora y el reto el desafío es la noche Akbal el glifo maya número 3 y la noche es el poder de los sueños la noche también es el arquetipo de nuestro lado de noche y a través de los sueños a menudo se reflejan nuestras sombras en los sueños se refleja el inconsciente nuestros deseos sale a flote todo eso que hemos reprimido que hemos negado prestar atención a los sueños es muy terapéutico el lenguaje simbólico y a menudo no es fácil de de descifrar pero con dedicación con paciencia con una intención enfocada podemos obtener muchos mensajes y bueno continuamos en esta trecena maya onda encantada de la semilla estamos en el peldaño número 3 número 10 que rápido se va y la semilla estos 13 días nos invita a sembrar conciencia prestar atención a nuestros pensamientos especialmente con este caminante del cielo nos recuerda el tomar riesgos romper esas cáscaras que nos limitan florecer para los mayas nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para germinar y florecer la semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo entonces el reto de hoy si te ves en una situación donde lo consideras riesgosa y todo mundo te dice no cuidado porque así es la mayoría todo riesgo tiene costos pero también tiene beneficios poner en una escala y aventurarnos porque nos han condicionado a buscar muchísimo la seguridad seguridad en el trabajo en la casa en la relación en la salud en todo venden seguros de todo y la raíz de toda inseguridad yace en esta adicción si te interesa mejorar tu vida para este año nuevo que viene gregoriano yo a la gente no les deseo feliz navidad les deseo paz armonía conciencia tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran apoyo en tu camino que mejor inversión que tú mismo que tú misma la mayoría de las personas ahorita está más preocupada por los regalos de navidad que por su vida y la mayoría piensa que el 31 haciendo los rituales que me visto de amarillo y salgo con unas bolsas y voy a viajar y todo eso es muy lindo y eso pero así no funciona realmente hay que invertir en nosotros cuando lo hacemos todo cambia si te interesa o alguno de los servicios que se brindan visita factormaya.com si te gustaría hacer alguna donación para ayudar a los alimentos de perritos callejeros que se apoyan aquí ahorita ya comienza a hacer un poco de frío en la montaña especialmente en la mañana ahorita salí a alimentar uno y estaba temblando entonces voy a ver cómo le puedo hacer un abriguito o algo yo con mi ropa o algo porque estaba ahí temblando te lo agradezco infinitamente que el gran espíritu te multiplique tu generosidad hay un junacú eva maya en mi ropa en mi ropa que el gran Espíritu no tiene porque el gran Espíritu un gran Espíritu Gracias.